Esquivo como los dioses, solo se clasifican 29 y ya van 15... ¡Oh, la pega! Sean bienvenidos una vez más a TurboFuston Sports. Yo soy Chad y el día de hoy le traemos como cada semana una jornada deportiva de Fall Guys. Este deporte extremo que nos tiene, muchachos, con los nervios de punta. Hace unos momentos se actualizó el juego y supuestamente tiene un nuevo sistema antitrampozones, ¿no? Supuestamente implementado en juegos como Fortnite y otros más, que supuestamente va a quitar a los sujetos trampozones que están en el juego, ¿no? Bueno, esperamos que sí, porque la neta el juego es muy divertido como para que lo echen a perder de esa manera. Pero, sin más preámbulo, muchachos, vamos a otros intentos de parte de nosotros por tratar de lograr nuestra primera, primerísima victoria, muchachos. Voy a tratar de controlar estos nervios que nos aquejan, pero, bueno, vamos, vamos de una vez hasta ya a comenzar esta jornada deportiva en TurboFuston Sports. Comenzamos esta jornada deportiva con un evento llamado DoorDash, el cual, muchachos, les decía que se acaba de actualizar el juego, le implementaron ahí unas cosillas que hacen un poquito más difícil el reto. Ahorita las van a ver, son esas cosas que dan vueltas, como en otros eventos, que van de un lado para el otro, pero se pone complicado. Así que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo y arrancamos. Este curso en el cual tenemos que romper las puertas del destino para lograr la victoria. Tenemos la confianza, muchachos, tenemos de todo. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡No es por aquí! ¡Ah, no es por acá tampoco! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Vámonos! 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 ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! Oye, nos quedaron mal con la de las cosas esas que les mencioné. Bueno, a lo mejor fue una ilusión mía, ¿verdad? Luego recorre, empujamos este cubito. ¡Vámonos! ¡Llévenos! ¡Llévenlo! Ahí está, se abre la puerta, se abre la puerta. Ahí está, que no se aplique la desmayadilla. ¡Oh, lleva un sujetín ahí con esqueletito! ¡Qué bonito! ¡Quiero ese skin! ¡Quiero ese skin, muchachos! Con ese voy a ganar también. ¡Y ahí está! ¡Oh! ¡Lo bota! ¡Le meten un codazo asqueroso! ¡Y es ahí donde empieza la merequetín! ¡Y se arma todo la melee! ¡Puede ser! ¡Milos! ¡Avienta la planchita de cinco estrellas! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Que se clasifique! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Aquí! ¡Todavía! 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 ¡Dispacio! ¡Todavía! ¡Espacio! ¡Se clasificó por un poquito nada más! ¡Por un pelito, muchachos! ¡Por un pelito! ¡Si no aplica la doble salto! ¡La doble ranita ahí! ¡No se hubiera calificado, muchachos! ¡Esto fue! ¡Empezamos muy, muy activos! ¡Con mucha adrenalina! ¡Segundo evento de la tarde! ¡Los rollitos, muchachos! ¡Roll outs! Oye, hace rato me quedaron mal con esos, este... Con esas cositas, precisamente, bolitas rosas, muchachos. Nos quedaron mal, ¿eh? Pero les juro que me aparecieron. No estaba drogado, muchachos. Todavía no estaba. Es muy temprano, parece. ¡Ahí está! ¡Arrancamos el evento en el cual tenemos que movernos! ¡Ya saben cómo es esto, muchachos! ¡El movimiento constante es la clave! ¡Necesitamos tener la confianza! ¡Poder pasar de un lado al otro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Milos, en qué se está metiendo! ¡Tranquilo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya la andaba calabaciendo tan temprano! ¡Ya hay cuatro eliminados! ¡Quince solamente se eliminan en este evento! ¡Son bastantes, eh! ¡Son bastantes! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Que viene ahí! ¡Suéltame, suéltame, puerco del mal! ¡Ya empezaron los agarrones! ¡Ya empezaron los malos toqueteos ahí, muchachos! ¡Troqueteos en el área! ¡En el área chica! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Pérate! ¡Mira, mira! ¡No sé qué ganan, muchachos! ¡No sé qué ganan! ¡Ojalá ganen algo! Porque la neta, se me hace bastante pillo, eh! ¡Se me hace bastante pillo! Por ahí hay gente que, de hecho, ha confesado que ellos juegan Fall Guys para arruinarle la experiencia a los demás. Así es que a lo mejor... ¡Mira, mira, 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 perro! ¡Tranquilo, chingado! ¿Con quién crees que estás hablando, eh? No, no, espérate, espérate. No te pongas jocosón porque aquí nada más falta uno eliminar, nada más falta uno por eliminar. Uno por eliminar, milos, aquí se protege tranquilamente. Solo falta uno y viene... ¡Ahí está! ¡Pero qué le hice a ese sujeto! ¿Quién sabe? Pero me vino persiguiendo todo el tiempo, demonios. Pero nos clasificamos al siguiente evento. Vamos a ver cómo nos va porque los boxeadorcitos... No sé qué le decís. Hay tres y a los tres traigo ahí... Estoy entre sus cejas, demonios. ¡Vamos al tercer evento que es Slime Climb! Escala la montaña, muchachos. ¡Vámonos! Porque aquí espantan. Ya saben, aquí tiene que ser rápido. Tiene que ser conciso porque si no, el Slime te devora. ¡Y arrancamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con todo! Hay que evitar a los boxeadorcitos porque andan con un... Pero andan con un genio, muchachos. No sé qué les hice, muchachos. No sé qué les hice, pero ahí están. Ahí están. ¡Quítense, quítense! ¡Pense, pense! Que aquí se caen muchos. Es mejor ir tranquilo, muchachos. Es mejor ir relax porque si no, aquí te pueden... Un pelotazo así sabroso en el rostro. ¡Y vámonos! ¡Te llamabas Marta! ¡Te llamabas Marte! ¡Vámonos! ¡Quítense, venga! ¡Vámonos, parquita! ¡Parquita, vámonos! ¡Vámonos! ¡Demones, vámonos! ¡Vámonos! ¡Parquita, chico! ¡Ay, güey! ¡Adelántate, muchacho! ¡Adelántate, parquibrips! ¡Demones! Yo quiero ese skin, muchachos. No saben cómo lo añoro desde que lo vi en este momento. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Camínale, parquita! ¡Vámonos! ¡Enséñame el camino, parquita! Eso. Vamos bien, vamos bien. ¡Mira, mira! ¡Ahí está el jocosón! ¡Ahí está el jocosón! Tenemos que evitarlo, muchachos. Tenemos que evitarlo a cualquier costo. ¡Vámonos! ¿Ya se quitó el jocosón? ¡Ay, güey! ¡Ay, pensé que iba a tirar! Sí, el jocosón. Es que pasaron muchos. Le apedrearon el rancho. Como que eso de ser jocoso no le salió rentable esta vez. ¡Vámonos, vámonos! Déjalo pasar, déjalo pasar. No te preocupes, no te preocupes. Que hay más oportunidad. Ahí está. Ahí está el remade. ¡Ah, la cámara! ¿Qué le pasó a la cámara? Nos metimos hasta... ¡Ah, no, 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 no! ¡No! ¡Ay, güey! Pensé que ya era el slime, muchachos. ¡Demonios! Y solamente hay espacio para 16 más, 16 más. Y le pega el vasito ahí. ¡Corre, milos! ¡Corre, milos! ¡Venga, venga, venga! ¡Acomódalo! ¡Acomódalo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Solo hay un clasificado hasta el momento. Están cayendo todos, están cayendo todos. Mete el freniño, el freniño. Ahí está. ¡Vámonos, vámonos! ¡Zape, no! ¡Eliminado por un zape! Un zape asqueroso. Es que llevaba la cabecita como de lado, muchachos. Continuamos con el segundo round de esta jornada. Eso estuvo horrible. ¿Cómo nos pegan en ese momento? Nos quitaron hasta la inspiración, demonios. ¡Continuamos! Comenzamos este segundo round con este evento que se llama Gate Crash. Tenemos que correr, muchachos, evitando esas puertas elevadizas para llegar hasta el final y conseguir la clasificación hacia el siguiente evento. Vamos a prepararnos. Venimos bien. Mira, ahí está. Me sonríe el buen amigo Pedrito la banana. ¡Vámonos! ¡Arrancamos! Ahí está el primer obstáculo que lo pasa perfecto. Lo pasa bien. ¡Vámonos! ¡Vámonos ahí! Es que hay que adelantarse a toda la bola porque empiezan a chocar y empiezan a trastabillarte ahí. ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Porque nos aplastaban esas cositas. Y se arranca Milo. Sigue en primer lugar. Sigue bien. Sigue bien. Sigue bien. ¡Vámonos! Sigue. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esta puede ser una clasificación. Esta puede ser una clasificación. ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Primero! ¡Cómo demonios! ¡Ah, no! Creo que nos ganó. Pero bueno, no hay problema. ¡Clasificamos! Eso es lo importante. Ahí están nuestros compañerillos. Ahí está el buen amigo. Fresas con crema. ¡No! ¡Se clasificó fresas con crema! ¡Qué demonios! ¡Iba con todo! Ahí estamos, muchachos, clasificados al siguiente evento. Solamente quedamos unos cuarenta y tres nada más. Y seguimos. Mira, se quedó atorado ese. ¡Ah! Nos vemos en el siguiente evento. ¡Regresamos con este evento que se llama Hit Parade! El festival de los golpes nos espera, muchachos. Tenemos aquí que conseguir la clasificación porque estamos muy nerviosos. Nos tenemos, pues, ¡ay! Ese no sé qué, qué sé yo, muchachos, que necesitamos echarle muchas ganas. Necesitamos concentrar, necesitamos tener aquí lo mejor. Mira, agregaron esas bolitas, muchachos. Esas no estaban. Ahí está. Ya vieron, hay cambios. Hay cambios que vienen con la actualización y ya podemos notarlos porque el juego ya estaba tornando, pues, un tanto repetitivo, vaya. Aunque con cada temporada se va a ir emparejando, se va a ir acomodando. ¡Ay! ¡Alcanzó a pasar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Las bolillas de la muerte. Venga, venga, venga. Vámonos a pasarla. Vamos a pasarla. Tranquilo. Ahí le mete la fintilla. Pilla. Le alcanza a pegar, pero nada más. Lota hasta Villa un poco, pero no evita que siga con el curso y sigue. Viene esquivando como Dios. Viene esquivando como Dios. Se clasifica y ya está clasificado de nuevo entre los primeros lugares. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno, pero no determina nada. No tiene nada que ver con lo que sigue. Ahí está mi buen amigo Piña, beisbolista, que también se quedó fuera. Hemos clasificado, muchachos, al tercer evento de este round número dos. Veremos cómo nos va. Esperemos que tengamos toda la suerte y concentración del mundo. Vámonos, tercer evento. Y uno muy importante, fruit chute. Es donde avientan frutas a diestra y siniestra, muchachos. Nunca me habían dado tanto miedo las frutas como en este lugar. Vámonos, arrancamos todos. Arrancamos este evento. Muy importante y bastante accidentado. Aquí no hay estrategia. Aquí solamente reacción. Mira nada más. ¿Ya ven? Es que con que un sujeto te pegue ya con eso tienes, muchachos. Ya con eso tienes. Vámonos. Y arranca. Ahí viene la sandía. Y lo remata la bolita. La varita, digo, de canela. Y ahí siguen todos. Ahí siguen todos. Esto ya se ve difícil, muchachos. Esto ya se ve complicado. Y viene la naranja. Y ahí está. Y ahí está. Saltamos la barrita de canela. ¿Cómo no? Y ahí vamos todos. Vamos todos. Que no nos peguen. Que no nos peguen. Ahí vienen. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Ahí le pegan. Vienen las moras. Vienen las fresas. Vienen todo. Y sigue, 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 sigue. Puede ser, puede ser. Pero empiezan los golpes. Y ahí viene la banana, demonios. La banana nos pega con todo y se acabó. Es que estuvo muy accidentado desde el principio. Aquí todos queríamos ir y venir y todo. Y nos han descalificado, muchachos. Esta no es nuestra jornada. Esta no es nuestra jornada y se está notando asquerosamente. Veremos si en la tercera tenemos un poquito más de suerte. Le damos la bienvenida a este tercer round con Gate Crash. Donde ya lo jugamos. Tenemos que llegar al final evitando estas puertas que se levantan, que se interponen entre nuestra victoria. Y ahí está. Vamos a echarle todas las ganas, muchachos. Hemos tenido unas malas jornadas. Pero ahí vamos. Arrancamos con todo. Arrancamos todo. ¿Podemos pasar? Sí, perfecto. Nos aventamos de pancita todos. Teníamos el mismo miedo. Ahí está. ¡Ay, ay, ay! ¡Rápido, rápido! ¡Ay! Que se empieza a hacer ahí el desmán, muchachos. Y es donde perdemos tiempo. Es donde perdemos posición. Vámonos, vámonos. Aquí se abre al mismo tiempo. ¡No es cierto, no es cierto! ¡Ah! ¡Ábranse! ¡No sean hijos de su madre! ¡Vámonos! Nos han cambiado las cosas. Nos han cambiado. Les dije que se actualizó esta cosa. Yo creo que ahí metieron un poquito más de jiribilla. Un poquito más de jocosidad. Ahí está. Ahí está la clasificación. Ahí está. Es que saltan todos y nos pegamos como locos. Entre hot dogs, búhos, huevos y piñas. Nos reventamos la mouser en el aire. Mira, este carnal está haciendo ejercicios y todo, muchachos. Hay que mantenernos en forma. Clasificamos de forma, pues, bastante bien. Bastante bien. Tranquilo todavía. Un poquito nervioso en una parte. Pero lo hicimos demasiado bien y clasificamos entre los primeros 43. Sigamos. Bueno, vamos a lo que sigue. Dizzy Heights es el siguiente evento de los discos. Tenemos que llegar. Tenemos que dominar, muchachos. Si se dan cuenta, empiezan a agregar cierto tipo de cositas en cada... ¡Ah, caray! ¡Ah, yo dije, ¿dónde me pusieron, cabrón? Pero ya vi que estoy detrás. Bueno, más bien al frente del globo. ¡Y arrancamos! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos a estos platillos voladores! Bueno, ¡girámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, güey! Giratorios iba a decir, no voladores. Ahí está. Ahí está. Vámonos. Todavía se puede. Vamos en buena clasificación. Nos movimos bastante bien, bastante rápido. Siguen las bolas. Siguen las bolas. ¡Cuidado con The Balls! Ahí está. Vámonos. Jogtoxillo ahí. Interrumpió un poquito. No, no es cierto. Fue refresquito. ¡Quítate, florecita, demonios! Es que también te pones un pinche sombrerote, mijo. Chingao. Ven, más deportivo como uno que viene más tranquilo. Con unos, este... Con unas prendas más holgadas para que podamos correr, demonios. Venga, ahí está. Ahí está, Milos. Empieza a mirar. Ahí está. ¡Oh, por Dios! Ya vieron ese. Les dije que van agregando cositas, muchachos. Van agregando cositas. Vámonos, vámonos, vámonos. Que aquí puede ser. ¡Ay, le pegan! Pero, Milos, sigue ahí. Sigue ahí. Sigue la batalla. Le vuelven. ¡Oh, es cierto! Esquivó como los dioses. Solo se clasifican 29. Le van 15. ¡Oh, le pegan! ¡Le pegaron en la cara! ¡Por ahí está! ¡Demonios! ¿Qué es? Esas pelotas se pasan. Pero en todo, en todo el rostro. ¡Bum! Traía la boca abierta. Me comí medio kilo de pelota de esa madre. ¡Demonios! Pero clasificamos. Entre los primeros 29 se viene lo bueno. Se viene lo peligroso. ¡Perfecto! ¡Match! Ya lo conocemos. Ustedes lo conocen. Yo lo conozco muy bien. Y aún así no sé cómo, demonios, todavía no tengo una estrategia más que poner atención. Pero bueno, o sea, no me pueden pedir mucho, muchachos. No puedes pedir algo que no tienes, vaya. Ahí está. Cereza manzana. Esto es, o sea, aquí no hay mucho problema. Cereza manzana, cereza manzana. Ya ven, está todo tranqui. Venga, muchacho. ¡Venga! Se me atoró la saliva, muchachos. Venga, ¿cuál estamos? Manzana. Ahí está, te los dije. Ya ven. ¡Ay, cabrón! Esos bastardos me mintieron. Quisiera decir que se la aplicamos, pero realmente se me había olvidado dónde estaba la manzana y recordé al último momento que podría ser ahí. Así es que, o sea, casi me eliminaron el primero. Venga, uvas, naranja, cereza y sandía. Uvas, naranja, cereza y sandía. Uvas, naranja, cereza y sandía. ¡Ah, chingano! ¡No, no había! ¡No había! ¡No había! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Aquí? ¡Uh! ¡Uy, señor lobo! Agárreme, por favor, porque me desmayo, demonios. A ver. Sandía, naranja. Sandía, naranja. Sandía, naranja. Cereza, manzana. Sandía, naranja. Cereza, manzana. Sandía, naranja. Uva, cereza. Sandía, naranja. Uva, cereza. Sandía, naranja. Uva, cereza. Sandía, naranja. Uva, cereza. ¡Ay, ay, ay! Es aquí, es aquí, muchachos. ¡Vámonos todos! ¡Abrácense, por favor! ¡Abrácense, venga! ¡Abrazo grupal, muchachos! Eso. ¡Oh! ¡Lo hemos conseguido! Es que hemos tenido rounds horribles, muchachos. Horribles que la suerte ni la habilidad ha estado con nosotros. Y aquí tenemos que festejar que pasamos a la semifinal, demonios, muchachos. A la semifinal. ¡Oh, por Dios! Estoy estresado. Vamos a subir la montaña de nuevo con Slime Climb, muchachos. Nos ha fallado últimamente. Nos eliminaron hace unos momentos. Pero aquí estamos, muchachos. Otra vez. A de pie. Y con esfuerzo haciendo Jumping Jacks. ¡Vámonos! Arrancamos detrás del pollo. Venga, ya se está desmayando la florecita. Todos empiezan ahí. Todos empiezan a agarrar ventaja. No sé qué tanto sirva agarrar tanta ventaja ahí, muchachos. No lo sabremos hasta que un día nos paremos ahí, ¿verdad? Y hagamos ese mismo... Ese mismo... Shortcut. ¡Mira! Ahí hay otras cosas, muchachos. Les dije. Aquí cada vez... ¡Ah! ¡Ay, güey! Eso estuvo muy feo. Eso estuvo muy feo. ¡Oh, Diosito Santo! Ayúdame. Ayúdame. Tú que estás ahí en los cielos. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Eso! 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 La hicimos bien. La hicimos bien. Ya, ya. Es que también Diosito a decir. ¡Wey! No mames. Te ayudo cada semana, mijo. Ya, ¿no? Déjame descansar. Hay muchos otros jugadores de Fall Guys que también andan igual desesperados que tú. Así es que... ¡Fórmate, muchachos! Ahí estamos. Ahí estamos. Agárrate bien. Agárrate bien. Que están encebadas. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Estamos pasando! ¡Perfecto! ¡Venga! Todavía no hay clasificados. Todos intentan hacer el atajo, pero es mejor caminar. Tranquilo. Mira nada más. Deslizándose como patinador artístico en hielo. ¡Vámonos! Ahí está. Segundo paso. Tranquilo. Tranquilo. No llevamos prisa. No llevamos prisa. Ahora sí podemos pasar. Tranquilos. ¿Ya ven? La palomita salió volando por... ¡Apresurada! ¡Ya vámonos al demonio! Este no es nuestro día. Se pueden ir todos al demonio. Todos los Fall Guys que quedan... Muérense en el infierno. Yo me largo. Esto fue un asco. Esto fue una porquería. Me odio en este momento. Me odio, muchachos. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo, lo más mínimo, les gustó. Si les encanta que yo sufra... Todo. Todo. Púdranse todos los de Fall Guys. Tú también que estás aplaudiendo. Nos vemos la siguiente semana. Esto fue TurboFaustonSport. Yo soy Chad. ¡Bye! Gracias por ver. Un coraje más tarde. Así es. Unos escasos segundos, muchachos. Acababa de renunciar a este juego. Asquerosamente. Lo dije. Adiós al demonio todo. No te quiero. Aléjate de mí. Desinstalate, básicamente. Pero dije, no. No. Tranquilo. Tranquilo. Relájate. Ponte a entrenar, muchachos. Ponte a entrenar, muchachos. Para que la siguiente vez que la armes, para la siguiente vez que empiezas a grabar, lo logres. Entonces tomo. Entra una partida. Se empieza a llenar de gente. Empiezan a pasar los eventos. Y pasa esto. Maldita sea, muchachos. ¿Por qué demonios no lo grabé? No lo sé. Solo estaba entrenando. Estaba tranquilo. Y gano. Maldita sea. Pues ahí está, muchachos. Mi primera victoria. Un asco. Un asco. ¿Por qué rayos ocurrió cuando no estaban viendo? ¡No! Bueno, muchachos. Nos vemos la próxima semana con otra interesante. A ver si ahora sí pueden ver mi victoria, muchachos. Ahí está. Ahí está. Mira qué bonito se ve. Nada más tú pude tomar una maldita imagen porque estaba tan enojado que solamente tomé captura y vámonos al demonio. No pude, ni tuve chance de grabarlo. Pero ahí está, muchachos. Mi primera victoria. Qué mal que haya sido de esta manera. Pero bueno, ahí está, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias por ver. Yo soy Chad. ¡Bye!